Si eres feliz y lo sabes aplaude así, clap clap Si eres feliz y lo sabes aplaude así, clap clap Si eres feliz y lo sabes muéstralo con lo que haces Si eres feliz y lo sabes aplaude así, clap clap Si eres feliz y lo sabes ponte a brincar, hop hop Si eres feliz y lo sabes ponte a brincar, hop hop Si eres feliz y lo sabes muéstralo con lo que haces Si eres feliz y lo sabes ponte a brincar, hop hop Si eres feliz, si lo sabes Da vueltas Si eres feliz, si lo sabes Si en verdad quieres mostrarlo Si eres feliz, si lo sabes Da vueltas Si eres feliz, si lo sabes Haz el twist, zig, zig Si eres feliz, si lo sabes Haz el twist, zig zag Si eres feliz y lo sabes Muestralo con lo que haces Si eres feliz y lo sabes Haz el twist, zig zag Si eres feliz y lo sabes Ahora es todo clap, hop, woo-hoo, zig zag Si eres feliz y lo sabes Ahora es todo clap, hop, woo-hoo, zig zag Si eres feliz, si lo sabes, muéstralo con lo que haces. Si eres feliz, si lo sabes, ahora es todo. Flap, hop, woohoo, zigzag. Estrella que brillas más, me encantaría poderte alcanzar. Ojalá, ojalá, mi deseo cumplas ya. Estrella que brillas más, me encantaría poderte tocar. Ojalá, ojalá, mi deseo cumplas ya. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta forman el arco iris. ¡Cantemos otra vez! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta forman el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta forman el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta forman el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta forman el arco iris. Cuando el pastel se abrió empezaron a cantar. ¡Qué exquisito plato! El del rey es un manjar. Estaba el rey contento contando su dinero. La reina en el salón pan y me le está comiendo. La doncella en el jardín toda su ropa teñó. Cuando un mirro se acercó y la cara le picó. Canto una canción de seis pení que soy. Veinticuatro mil los en un pastel te doy. Cuando el pastel se abrió empezaron a cantar. ¡Qué exquisito plato! El del rey es un manjar. Estaba el rey contento contando su dinero. La reina en el salón pan y me le está comiendo. La doncella en el jardín toda su ropa teñó. Cuando un mirro se acercó y la cara le picó. La doncella en el salón pan y me le está comiendo. Que para hacer un buen pastel siete cosas hay que tener. Huevos, mantequilla, azúcar y sal, leche y harina. No te olvides del azafrán, listo para hornear. Prepara el pastel, el pastelero sabe bien. Que para hacer un buen pastel, siete cosas hay que tener. Huevos, mantequilla, azúcar y sal, leche y harina. No te olvides del azafrán, listo para hornear. ¡Hurray! Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Cucú, pasa un niño guapo. Cucú, vio una linda niña. Cucú, temela enamorada. Cucú, pasó un robot. Cucú, llevaba ensalada. Nadie sabe pues, qué pasó después. Decidieron entonces, cantar Cucú otra vez. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Cucú, pasa un niño guapo. Cucú, con traya a su lado. Cucú, vio una linda niña. Cucú, temela enamorada. Cucú, pasó un robot. Cucú, llevaba ensalada. Oigo un trueno, oigo un trueno. Lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta. Me empapé, tú también. Oigo un trueno, oigo un trueno. Oigo un trueno, oigo un trueno. Lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta. Me empapé, tú también. Oigo un trueno, oigo un trueno. Oigo un trueno, oigo un trueno. Lo oyes tú, lo oyes tú. Viene la tormenta, viene la tormenta. Me empapé, tú también. Vete, enfermedad, vete ya. Vete, enfermedad. Vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya. Vete, enfermedad. Vete, respío, vete ya. ¡Achú! Vete ya. Vete ya, vete ya. Vete ya. Resfío, vete ya. Vete, gripe, vete ya. Gripe, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. Gripe, vete ya. Para pronto sentirte mejor, hay que descansar. Así te recuperarás. Hora de descansar. La medicina te hará bien, solo la debes tomar. Una cucharada y otra más, la medicina te aliviará. El descanso y la medicina ayudaron en verdad. Ahora te sientes mejor y puedes salir a jugar. Eres mi amigo y siempre estaré a tu lado. Si te caes, yo te levantaré. Si te caes, yo te levantaré. Si te puedo ayudar, nunca lo voy a dudar. Eres mi amigo y siempre estaré a tu lado. Ayudarse en verdad, eso se trata la amistad. Si te caes, yo te levantaré. Si estás enfermo y te sientes apenado, te ayudaré hasta que estés recuperado. Para que puedas descansar y así rápido mejorar, te ayudaré hasta que estés recuperado. Cuando necesites con quien hablar, lo único que debes recordar, es que me tienes a mí. Yo siempre estaré aquí cuando necesites con quien hablar. Eres mi amigo y siempre estaré a tu lado. Realmente estarás acompañado. Si te puedo ayudar, nunca lo voy a dudar. Eres mi amigo y siempre estaré a tu lado. Cuando la aguja larga apunta hacia arriba Y la aguja corta apunta la hora Así es como leemos el reloj Así es como sabemos qué hora es Una en punto Dos en punto Tres en punto Cuatro en punto Cinco en punto Seis en punto Siete en punto Ocho en punto Nueve en punto Diez en punto Once en punto Doce en punto Cuando la aguja larga apunta hacia arriba Cuando la aguja larga apunta hacia arriba Y la aguja corta apunta la hora Así es como leemos el reloj Así es como sabemos qué hora es Una en punto Una en punto Dos en punto Tres en punto Cuatro en punto Cinco en punto Seis en punto Siete en punto Ocho en punto Nueve en punto Diez en punto Once en punto Doce en punto Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Este cerdito dijo sí, sí, sí Este cerdito pintó unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó los números Y este un libro leyó Este cerdito dijo sí, sí, sí Y a casa llegó Y a casa llegó No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Qué bonito día Qué bonito día Oh no, oh no Hierbas altas, hierbas altas No puedo ir por encima No puedo ir por encima No puedo ir por encima No puedo ir por debajo No puedo ir por debajo No puedo rodearlas No puedo rodearlas Hay que atravesarlas Hay que atravesarlas Chas, 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 chas Vamos a la selva Vamos a la selva Vamos a hacer fotos Vamos a hacer fotos No tengo miedo No tengo miedo Qué bonito día Qué bonito día Oh no, oh no Un río Un río Un río No puedo ir por encima No puedo ir por encima No puedo ir por debajo No puedo ir por debajo No puedo rodearlo No puedo rodearlo Hay que atravesarlo Hay que atravesarlo Blas, 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 blas Vamos a la selva Vamos a la selva Vamos a hacer fotos Vamos a hacer fotos Vamos a hacer fotos No tengo miedo No tengo miedo Qué bonito día Qué bonito día Oh no, oh no Una cueva Una cueva Puedo ir por encima No puedo ir por encima No puedo ir por debajo No puedo ir por debajo No puedo rodearla, no puedo rodearla Hay que atravesarla, hay que atravesarla ¡Shh! 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 Vamos a la selva, vamos a la selva Vamos a hacer fotos, vamos a hacer fotos ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día! Oh no, oh no, un león, un león Volvemos por la cueva, shh, shh, shh Volvemos por el río, plas, 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 plas Volvemos por las hierbas, chas, 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 chas ¡Oh! ¡Volvemos a casa! Yo siempre uso mi bañito y es lo mejor A veces pasan accidentes, pero es normal Con mi mamá puedo contar Mis manos siempre me enseñó a lavar Estoy creciendo, más alto soy Y a los pañales ya les dije adiós Yo siempre uso mi bañito y es lo mejor A veces pasan accidentes, pero es normal Con mi mamá puedo contar Mis manos siempre me enseñó a lavar Estoy creciendo, más alta soy Y a los pañales ya les dije adiós Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Todo está en calma Tantos regalos debajo del árbol Las luces brillan, es algo mágico Hay una estrellita en lo más alto Y todos los paquetes atados con un lazo La Navidad es mágica, lo puedes sentir Hay magia en todos lados, aquí y allí La gente está contenta, no para de cantar La Navidad es mágica, hace sueños realidad La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita Y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá Pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita Y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá Ella solita a casa Me lavo, lavo, lavo el cuello Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Bañarse es tan divertido Me encanta estar limpio Splish, splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Me lavo, lavo, lavo las manos Me lavo, 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 lavo Me lavo, 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 lavo Lavo, 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 lavo